En la guagua se queda el olor de tu perfuma Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una Ella sabe que esta buena está y no la presumen Si yo fuera tu gato, subieron las fotos los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar, en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienes que apretar, en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Oye, oye, tú no eres bebesito, tú eres bebesoto, te quito una mano, se te nota Que tú me lo pides, yo me porto bonito ¿Qué te nota? 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 Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás Las otras tiene que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Cállate Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Y en la calle ando suelto pero por ti me quito